Quiero decirte que... lo siento mucho. Tú sabes cómo quiero a Flavio. Es el abuelo de mi hijo y... y honestamente yo haría cualquier cosa con tal de no verte sufrir. Lo que sea. No sabes lo bien que me hace saber que conto contigo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ojalá. Hola, doctor. ¿Cómo está? Mal, pero estable. ¿Por qué no se van a descansar hablando de este inconsciente? Doctor, yo de aquí no me voy a huer. De veras, vayas y a descansar, háganme caso. Cualquier cosa saben que yo les aviso. Gracias, doctor. Tienes razón, Diego. Tienes que descansar, amiga. ¿Cómo estás? Bueno, cuando tu papá despierte, te vea bien. ¿Dónde está Flavio? ¿Dónde está? Ok. Yo te voy a llevar a ver. Perdón, ¿usted es la hija de Aldo Sireño? ¿Quién es usted? Soy de la prensa. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Ustedes fueron los que publicaron que mi papá es adoptado, ¿no es cierto? Claro. Claro, ustedes son los que publicaron esa serie de estupideces. Dígame, ¿usted fue quien redactó la nota? Sí, pero comprenda que es parte de mi trabajo. Pero mire, si me da una entrevista, usted puede decir... Ay, no, 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 aguarde eso por ahora. No le pienso dar ni una sola entrevista. Ustedes son iguales, son los de prensa. Es horrible, es horrible que se aprovechen del dolor ajeno para publicar su basura. Porque eso es basura que alimenta el morbo de las personas. Por eso este país está como está, porque leen la basura que ustedes publican. No, no, pero esa información no fue... La investigación no fue iniciativa mía, para empezar. La información llegó a la redacción. ¿Ah, sí? ¿Y quién llevó esa información a la redacción? Pero dígamelo. ¡Dígamelo! ¿Usted no tiene idea de todo el daño que provocó su arquitectura? Destrozó toda una familia. ¿Se da cuenta de eso? Si tiene una fuente de información confiable, es mi trabajo como periodista. ¿Confiable? ¿Quién es tu fuente? Dime quién es tu fuente. Solo los miembros de la familia sabíamos que algo era adoptado. Así que tuvo que ser uno de nosotros el que habló con usted. Y mire, quien traiciona de esa forma nuestra intimidad no merece pertenecer a los sirenios. Díganos quién le dio esa información tan confidencial. Bueno, un periodista nunca revela sus fuentes. Es... Ay, por favor. Oiga, pero... ¿Qué no se da cuenta? Que lo que usted escribe es una basura sensacionalista. No me venga a hablar aquí de seriedad, de seriedad usted. ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cómo? Leo, por favor, haz que se retire este. Yo necesito ver a Flavio. ¿Vienes conmigo, nena? Escuchaste. Sí, vamos. Bueno, ven. Vámonos. Lárgate. Mire, no le conviene ponerse así conmigo. Todos los días sale el periódico. Todos los días salen todas las noticias. ¿Y? ¿Y? ¿A costa de destrozar vidas? Oiga, mire. Yo vine a ver el punto de vista de la familia. Si ustedes no quieren hablar, pues no es mi problema. No me importa. Si te veo cerca de mi familia, te vas a meter en problemas. Lárgate. Es la última vez que usted me amenaza. O no querrá que esto salga el día de mañana publicado en los periódicos, ¿verdad? A mí no me amenaces. O te largas o te largas. ¿Cómo ves? No me importa que te vaya a salir en el periódico. ¿Y que fuera yo o qué? Lárgate. Míralo, morena. ¿Cómo lo dejaron? Flavio, mi hijo. Ay, Dios mío. ¿Qué puede ser? Ya no se libera de nada que llore, Josefina. ¿Qué puede ser? Mi amor. Por favor. Se va a poner a llorar ahora. ¿Qué estás diciendo? Alguien le tiene que decir. Alguien tiene que tener el valor de decirle. Si no lo sabe ya, que todo esto es su culpa. Elena. Por favor, mide tus palabras. No creo que sea el momento que te digas. No, no voy a pedir tus palabras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo eso? Yo sé que yo he tenido la culpa, pero no es para que te pongas así. Mira cómo está. Dios. Por favor. Si está en esta cama, está muriéndose. Es su culpa. Doña Josefina. No me digas eso. No. Veo que entiende la importancia de una noticia así, ¿verdad? Y que no le convendría el prestigio de su empresa. A mí no me importa. A mí no me importa salir o no. ¿Todo bien, Leo? ¿Qué pasa? Sí, todo está bien. Lárgate. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Te das cuenta que estás poniendo en riesgo todo? Mi trabajo es buscar la nota. Eso es lo único que sé hacer. Eres un idiota. Pero bueno, me doy cuenta que también eres bastante audaz. Así que, por la atención porque te voy a decir algo importante. Morena Madrigal es la mamá del hijo de Fernando Sireño. Y yo soy la mamá de su hija. Los bebés tienen casi la misma edad. Y todos vivimos en la misma casa. ¿Qué te parece esa noticia? Vaya, me hiciste la nota del día. Un huérfano y un bígamo. Vaya familia. Morena, no sigas. Trata de controlarte, ¿sí? Lo siento. Pero alguien le tiene que decir la verdad a esta señora. Y fue su doble moral. Y fueron sus manipulaciones. Y fue su horror a la opinión de los demás que causó esto. ¿Qué? ¿La controla? Elena solapó a Aldo. Y evitó que se hiciera justicia. Y si alguien lo hubiera detenido a tiempo, Flavio no estaría aquí. Por favor. Y no se estaría muriendo. Por favor, Elena, calla. Déjala que hable, déjala que hable, por favor. Deja que diga lo que quiera, porque tiene razón. Tiene razón. Yo solapé a Aldo. Nadie, nadie quiere ser una mala madre. Por favor. Elena. Por favor. Elena, me equivoqué. Me equivoqué. Cuéntame, Elena. Elena, hace arrepentimiento. Mira a tu hijo. A ver, yo no te voy a arrepentir. Si quiere hablar así. No te vayas, no te vayas. No, no. Ella tiene razón. No, no. Sí, ella tiene razón. Tiene razón, porque yo no quise abrir los ojos nunca a todo lo que hacía. Abuela. Qué horror. Eso no es cierto, hola, tranquila. Ay, mija. Tranquila. No puedo creer que haya venido a amenazarme al hospital. ¿Qué pasa, señorita? No, lo que no puedo creer es que en Estados Unidos haya leyes contra estos tipos. ¿De aquí en México estamos así, libres? Bueno, ustedes también tienen que ser conscientes que pertenecer a una familia tan importante, de tanto prestigio como a los sireños, tiene un costo. Y eso es ser atractivo para la prensa. A ver, Cassandra, no te sientas importante porque no lo eres. No eres parte de la familia, no eres una sireño. ¿Te acuerdas? Me queda clarísimo que no soy ninguna sireño. Pero tú tampoco, ¿eh, Gustavito? No eres sireño. Ya, ya. Lo importante es que respeten a la familia. No, lo importante es que se está filtrando información de alguna manera o de alguien que está... Pues, ¿de qué manera hay que averiguar de qué manera se está filtrando? Exactamente. Ay, bueno, yo lo único que quiero es que estén conscientes de que aquí estuvo un periodista, en el hospital. Así que no les sorprendan si aparecen más noticias de las familias, sireños.